invitado porque está hablando fuera del aire pero bueno no se puede todo en la vida y como nos conocemos después vamos a seguir hablando por supuesto y los pueblos llamo y le voy a contar más cosas tengo el gusto de presentar a gonzalo méndez gerente comercial de jmh gonzalo muy pero muy buenas tardes como te va hola buenas tardes juan bueno muchas gracias por la invitación un gusto estar acá charlando un ratito con vos y gracias bueno también a adriana que está ahí ahí atrás de adrianas adrianas desde las sombras ahí siempre nos tiene nos tiene cortito a mí me tiene que tiene mi mismo apellido a ver acá si no sos mendes no participas y en mi empresa está cintia mendes adriana mendes adriana barrera o sos adriana o sos mendes pero si no no estás en la empresa tampoco así que vos que conoces la empresa la verdad que bueno un gusto tenerte y por supuesto yo conozco usted pero contar un poquito qué es jmh para que el público lo conozca porque vos tenés ya más de 15 años de experiencia con una empresa que fundó tu padre vamos a hacer un recorrido de todo esto pero primero entremos para que la gente sepa que es jmh porque el mundo del b2b es apasionante y no todo el mundo lo conoce bueno a ver 15 años desde lo legal me hacían trabajar era trabajo de menores pero bueno así fui aprendiendo también así me ganaba me ganaba mi mi platita y aprendía sobre todo que es lo lindo jmh es una empresa que fundaron mis papás los dos en el año 92 así que yo tenía cuatro años imagínate dónde me críe en el medio de manómetros y máquinas y aprendiendo un poco cómo es todo eso nosotros fabricamos y comercializamos instrumentos de medición de presión y temperatura y estamos presentes en todas las industrias mi viejo siempre dice donde hay un agujero y un manómetro así que es un poco esa la 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 enseñanza que siempre me quedó de chico y estamos presentes en muchos lugares están están en varios países de tu mano digamos pasó a lo que es la internacionalización es como un proyecto como como decimos cuando cuando armamos un proyecto como un hijito no decir che y tengo mi proyecto quiero internacionalizar llegar a más países crecer y eso está bueno también no a ver siempre siempre me gustó me gustó mucho viajar el hecho de conocer otros países de ir a otras culturas de enfrentarse con con otras realidades también fue lo que me motivó a a ir por ir ir por afuera era una una economía argentina donde los precios eran competitivos hoy quizá no tanto pero así todo siendo una pyme industrial argentina llegamos a ocho países estuvimos presentes en en Uruguay Paraguay Bolivia Chile Perú Colombia Costa Rica y Nicaragua y Nicaragua y así así llegamos a todos esos países en estos últimos años lamentablemente la la las las monedas nos juegan una mala pasada y dejamos de ser competitivos o o nos cuesta más entonces algunos de esos de esos mercados se fueron perdiendo lamentablemente pero bueno en algún momento esperamos poder recuperarlos sí sí van a van a llegar otros y otros mercados o se va a reconvertir esto y de alguna forma o con o con o con o con tu como es con tu inteligencia comercial tal vez podés generar en otros mercados para poder transformarlo no poner una empresa en otro mercado y de ahí ser más competitivo esa esa es la otra conozco varios varios clientes de otros rubros que han puesto una empresa en China o en Dubái o en zona franca de Dubái entonces de China producen mandan a Dubái de Dubái distribuye en Estados Unidos México en Europa si la verdad que en las zonas francas de allí también es competitiva realmente de los costos así que pero bueno son eso eso para largas charlas pero digo realmente realmente es los que emprendemos dentro de la misma compañía también es divertido porque vos decís bueno tengo que cuidar el mercado argentino pero por otro lado sí o sí estás en esto de la mejora continua si quiero internacionalizar y ver los diferentes mercados y estar siempre atento para para ver dónde puedo penetrar y dónde no y esto es súper loable y más allá de eso también sin descuidar la república argentina participando en ferias en exposiciones bueno están las 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 ferias de oil and gas no de argentina ahora tenés en octubre es la participación y ahora que es más que bueno en san juan en la expo minera bueno minería perdón minera no expo minera minera no expo san juan minera esta minera esta esposa minera tenía ahí pero no me acuerdo era era minera pero pero bueno la verdad que también es muchísimo el trabajo que hacen acá en argentina y bueno hay que picar piedras y si la situación se pone dura hay que picar el doble de piedras pero seguir adelante totalmente a ver en principio tener en cuenta que hoy el mundo está en la palma de la mano entonces todo está muy cerca todo está muy interconectado cuando hace 20 años quizá era era difícil no sé la comunicación entre santa fe y buenos aires sin ir más lejos o entre neuquén y buenos aires hoy te contactas con alguien que está en china y le puedes vender tus productos en en un instante y el mismo teléfono que te hace la traducción o sea así así de loco es como avanzando todo pero bueno hoy hoy si nos encontramos haciendo un esfuerzo muy grande de penetración en los mercados del del oil and gas y la minería que me parece es el futuro del país o es donde más inversiones puede llegar a ver si bien como decía antes nosotros atacamos a muchos mercados que van desde desde la alimentación los laboratorios pero pero lo que es hoy langas y y minería es lo que lo que más rédito nos está nos está dando hoy por eso bueno es que en junio estuvimos participando en san juan de una expo ahora se viene lo que para mí es la exposición más importante del del 2024 en argentina que es la hoy langas dicen que va a ser un va a ser un boom de gente así que esperamos estar a la altura y poder conseguir muchos y buenos contactos en principio no sí 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 obvio ahí hay que entren dentro vos que estás en ventas en la parte comercial que que entren dentro del panel a fabricar materia prima a fabricar materia prima para el panel ya esto no es para los manómetros a ver totalmente nosotros sabemos que a las a las exposiciones vamos a buscar contactos cuando quizá pensamos un uno obviamente atrás de todo quiere conseguir ventas pero a veces en este tipo de mercados las ventas no son inmediatas entonces nada hay que tener paciencia trabajar la paciencia porque en cuanto diste un paso en falso puede puede ir todo en contra totalmente y el relacionamiento fundamental networking rondas de negocios y así te vas también dando a conocer como bueno como trabajan también bien las redes y como hay muchas estrategias diversas de contenidos de fundador como que ya es diferente a en lugar de centrarse en el producto y en este momento está pegando bastante bien el contenido de fundador en lo que son los algoritmos y en la gente que lo sigue así que ahora que hay hay de todo y ustedes son jóvenes también conozco a tu hermana que trabaja en la en la en la organización tienen laboratorio propio no tienen cursos in company laboratoria esto es bueno destacarlo trabajamos mucho mi hermana mi viejo también todavía todavía lo tenemos bien vigente lo hacemos salir algunas veces y si respecto al laboratorio a fin del año pasado del 2023 inauguramos nuestro nuevo laboratorio que está próximo a ser parte de la red sac del inti es decir un laboratorio satélite a lo que es a lo que es el inti que es el instituto nacional de tecnología industrial hace unos años cuando el inti tenía mucha demanda decidió abrir laboratorio satélite bueno nosotros estamos a punto de ser uno de ellos eso no nos llena de orgullo porque de ser una de las empresas más jóvenes del sector a inclusive tener un la posibilidad de un laboratorio homologado por el inti la verdad que que da da fe de un buen trabajo que se viene haciendo en toda la organización porque esto es desde desde los fundadores que fueron mis viejos hasta hasta el último el último de los empleados de la empresa el último que nosotros tenemos chicos de escuelas técnicas trabajando que también están haciendo sus primeros pasos pero todos son son parte de lo que de lo que hoy de jmh que la verdad que al ser una empresa familiar me llena de orgullo que que estemos hoy como estamos claro claro y también destacar los cursos sin company porque no todo el mundo hace cursos en ambos podés vender el manómetro instrumentos de la medición de lo que sea la de la presión pero dar un curso en una compañía justamente más allá que el inti los elija como laboratorio satélite que eso habla de la calidad pero por otro lado también hay que meterse dentro de una compañía y darles el curso que no solamente venderles algo sino que darles el curso como corresponde en cada una de las compañías que lo requiera totalmente eso es algo que venimos haciendo hace hace unos años a veces lo hacemos en las mismas compañías a veces lo hacemos nosotros en nuestra fábrica con con talleres prácticos también a veces nos lo piden hacer modalidad online nosotros nos vamos adaptando a lo que el cliente necesita y eso es un valor agregado que me parece la industria necesita 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 de gente que de algo más que dé algo más que un producto y ese y ese algo más es es generar valor con el conocimiento me parece que el conocimiento es muy válido y y hay que hay que darlo siempre que se pueda si a mí me cuando veía la historia de ustedes era más que interesante porque quién no conoce el gns este montón de autos con gns y que hace tantos años ustedes fabricación de manómetros gns como como el único fabricante local en los 90 y pico 96 98 92 años 98 entonces digo que que barro no porque decís mira están presentes en cada vehículo con un gns el manómetro único fabricante local igual que sea una industria argentina como fabricante más allá que después representan marcas internacionales que exportan que todo lo que sea pero digo que que interesante no porque eso marca también una una trayectoria y una línea seguir la industria nacional y y todo lo que esto contiene conlleva ahí ahí arranqué ahí arranqué yo en mis en mis años de chiquito armando manómetros de gns cuando era el boom de las conversiones en argentina nosotros en los años 2000 2004 2005 yo iba al colegio en ese entonces llegamos a fabricar 35 mil manómetros mensuales lo que es un número muy importante después eso nada los vaivenes del mercado va creciendo va bajando se fue perdiendo también a ver la competencia de afuera te lleva puesto entonces ahí la quizá tuvimos la la visión la flexibilidad de ir moviéndonos por los diferentes mercados pero pero la verdad que la experiencia que adquirimos en esos en esos años nos hizo ser lo que hoy somos sobre todo ahora se vendían demasiados manómetros horas extras los los sábados me acuerdo yo también iba mi viejo le traía las facturas y nos poníamos ahí todos a fabricar manómetros porque no dábamos abasto no se da abasto eran años de entre el 2000 2003 y 2008 por ahí fueron años de muchísima producción de manómetros localmente sí y cómo fueron incorporando año tras año porque ustedes tienen como una como una línea de tiempo definida de hecho para contar parte de su historia y y bueno fabricaban sellos separadores de fluido pasaron por manómetros de otras marcas comercializar la marca está cen y cómo internacionalizaron productos acuerdos comerciales con con el de china o sea entonces pues igual empezaron no solamente a fabricar aquí cosas sino que empezar a representar marcas internacionales que esa es otra evolución que una marca internacional confíe en la empresa argentina para que sea la representante y usted haces el cargo de eso después llegar a exportar a ocho países bueno todos son los pasos que fuiste viviendo porque vos me decís está bien arrancaste en esas épocas de con el trabajo con el trabajo de niño y siendo al cole pero pero después estás a cargo de la parte comercial y es todo una gran evolución que ha hecho la compañía a ver nosotros arrancamos representando una cuando cuando mis viejos arrancaron en el 92 empezamos a comercializando una marca de españa así nos mantuvimos con manómetros hasta el 2008 que incorporamos nuestra propia línea de de manómetros con marca propia que es seni antes empezó también la producción local de sellos esa fue una una idea de mi viejo con un socio ahí arrancaron con los sellos fuimos evolucionando hoy en lo que es sellos y accesorios para para medición de presión somos creo que una de las dos empresas en argentina que producen localmente y te diría que la que mejor línea tiene o más completa eso es lo que nos permite también exportar después con los años como decías vos fuimos incorporando representaciones marcas importantes de de afuera y a ver esto esto como como reflexiona a que nosotros creemos que una pyme que no crece una pyme que que tiene miedo una pyme que no se expande está destinada un poco al fracaso un poco bastante porque argentina es un país que no te da respiro que que todo el tiempo tenés que estar tenés que estar yendo para adelante tenés que crecer un poquito más porque si no él la propia la propia actualidad te lleva puesto claro claro entonces ahí hoy estoy con frases como le regalé una frase a los otros ahora te voy a decir cómo estás más estás más es más vulgar no pero es como siempre para adelante como la bicicleta viste marcha atrás no tenemos entonces siempre para adelante así la pyme claro tenemos que crecer tenés que crecer siempre aunque sea un poquito por año tenés que crecer y y ese es el objetivo que siempre tenemos con con mi viejo con mi hermana con con el socio y bueno en sí toda la familia tenemos ese objetivo de ir haciendo a jmh todos los días y todos los años un poquito más grande grande sabés gonzalo que bueno el tiempo es tirano en la radio se nos se nos vuela pero cuáles son los próximos pasos porque ya se inauguró el el laboratorio listo pero ahora qué viene porque para seguir con la línea de tiempo vamos para el 2024 25 o sea para el 26 o sea qué 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 proyecto qué sueño que que tenés ahí en mente como para seguir creciendo bueno a ver en principio el 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 objetivo de corto plazo es que nos vaya bien en la expo y langas eso es como como ahora el mes que viene ya es de muy corto plazo y después a ver nosotros con con magnitudes hoy trabajamos con presión y temperatura y el objetivo que siempre tenemos es es de seguir sumando alguna magnitud como puede ser el caudal que es algo que la industria pide mucho y nosotros al estar tan en contacto con la industria y saber lo que necesita bueno ver si si también le podemos ofrecer eso eso que tanto requieren y seguir innovando y seguir creciendo como dijimos siempre creciendo de a poquito paso a paso con paso firme porque somos pymes también y no podemos hacernos los locos pero siempre para adelante nunca para atrás exactamente como la bici viste la bici va para adelante así que vamos con la bici es media tonta mi frase pero lo estoy usando bastante vamos para adelante como la bicicleta totalmente totalmente me lo voy a tatuar dale la bici tratate una bici queda más delicado pero bueno la verdad un gusto tenerte aquí en el programa bueno saludos a la familia y espero que pronto nos veamos y tenemos a mira sabes que tenemos el nuestro cumple de la cocina del management este viernes dos años así que si si tu agenda lo permite obviamente estás invitado vamos a decirle porque justo está hablando de eso con los nuestros invitados anteriores pero que eran de chile o sea que es un columnista de chile que no puede participar nunca pero tanto vos o cecilia los que puedan y tengan agenda para este viernes después avísame por whatsapp ya sabe que lo tenés y cumplimos justo dos años de la cocina del management y hace dos semanas cumplimos este mes de cumpleaños siete años y 200 programas de la radio así que mira está estuvo bueno bueno muchísimas gracias por el espacio le voy a avisar a mi hermana a ver si puede ir a festejar los dos años de la cocina yo tuve la suerte de poder asistir dos veces y la verdad que es un una experiencia linda para compartir con con todos ustedes y con con otros padres también buenísimo y ahí justo va a venir una persona de dmd compresores algo de algo de compresores maquinaria son casi vecinos nuestros a mirá vos eso justo lo conocí la otra vez y lo invité al dueño así que no porque me acordé de esto me asocié compresores presión bueno dije bueno puede ser puede ser que hasta hasta hagan buen networking entre ustedes así que bueno ahí ahí estaremos ojalá que puedan participar con ustedes muchísimas gracias javier por gonzalo martínez por acompañarnos no perdón si hay por acompañarnos acá es gonzalo pero estaba leyendo perdón aquí en mi en mi en mi pantalla aparece la radio como javier gonzalo martínez que es el operador y como sos gonzalo se mezclan los gonzalos perdón pero quería agradecerte mucho que nos sigas acompañando y bueno seguimos generando juntos bueno muchísimas gracias por el espacio un saludo a todos muchísimas gracias y ahora